Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Fer Casas y en el día de hoy les voy a traer el Haul de Navidad. Sí, hace 3 meses más o menos que pasó la Navidad, pero bueno, yo por una cosa o por la otra nunca pude hacer el Haul y quería hacerlo porque la verdad se ve que este año me porté excelente. Y Papá Noel pasó a dejarme regalitos, así que bueno, se los quería mostrar. Hay regalitos y autorregalitos. Bien, vamos a empezar. Primero quiero mostrarles estas ojotas que por supuesto como hoy es 21 de enero y esto fue el 24 de diciembre. Las cosas, no, no todas, pero por ejemplo estas están re usadas. Estas son chanclas, chanclas Nike negras que me las trajo Papá Noel acá en mi casa. de parte de acá, básicamente. Bueno, estas me las trajo Papá Noel porque yo las necesitaba, la verdad no tenía. Las ojotas que tenía estaban bastante viejas y súper usadas, así que necesitaba un par. Entonces Papá Noel se jugó y me trajo estas Nike chanclas divinas, son súper cómodas, así que bueno, este es el primer regalito. Obviamente los precios no los sé, así que eso se los voy a deber, el precio. Pero bueno, vamos con lo siguiente. Esto me lo trajo en la casa de mi suegra, de mi suegro, me trajo una remera, una remera blanca, pero me quedaba chica, me quedaba corta y me quedaba muy apretada. Entonces yo la cambié por esta biker, ya tenía una, por una biker negra, como un silvestre. Yo ya tenía una, pero como tenía una sola y me encanta usar porque son re cómodas, entonces digo, la voy a cambiar por otra porque remeritas realmente tengo un montón. Entonces digo, mejor por otra, así que bueno, una biker negra común y corriente. Esta es más grande que la otra y la verdad me queda más grande, pero era el talle más chico que tenía la chica. Y no iba a volver a traer, así que bueno, ya está, me llevo igual y dije, así que bueno, nada, eso. Una biker, después me trajo esto en la casa de mi abuela, que la verdad, a ver, mira lo que es esto, se mueve. Es un short de jean estilo paperback, que la verdad me encanta, me encanta, me encanta. Es un short súper cómodo, súper cómodo, yo ya me lo probé, por supuesto, ¿no? Me queda bien, así que espectacular, la verdad, me hacía súper falta. Así que bueno, fue un short de jean, re lindo. Como les digo, precios, no sé, así que eso sí se lo voy a beber. Pero la verdad, se ve que me corté muy bien. Bueno, y por último, en mi casa, o sea, en la casa de mi mamá y en la casa de mi tía, me trajo esto que les voy a mostrar. Me trajo este short blanco de jean, que está usado ya, por ejemplo, este ya está re usado, es súper cómodo, súper lindo, tiene un calce re lindo, así es atrás. La verdad es, es re lindo, aparte de un elastizado re lindo, espectacular. Me trajo también, me trajo esta pollera de jean blanca, que es lo más hermoso que viste en tu vida, básicamente. Miren lo que es esto. Es precioso y queda re lindo. Tiene un elastizado, pero un elastizado muy lindo, y acá rotita es, no sé si se llega a ver, la verdad, porque no estoy viendo, o sea, tengo la cámara, pero no estoy viendo lo que se ve reflejado atrás. Entonces, es que no, no sé, básicamente. Así que, así, rotita. Y también me regalaron este jean, que la verdad es hermoso. Bueno, no sé cómo poder mostrarlo, la verdad. Así es, abajo, y la pierna es así, toda rotita. La verdad que está muy, muy bueno, muy bueno. Aparte de la lona del jean, no sé si se dice lona o cómo se dirá, pero lo que es el jean es muy lindo. La calidad. Espectacular. La verdad que con Manuel se jugó espectacular, realmente. Muy, muy, muy lindos regalos recibí, realmente. Bueno, ahora ya no tengo más regalos de otros lugares, ahora tengo regalos propios, autos regalos. El primero, que yo lo quería para ponérmelo en esa noche, que me la compré, pero al final no me llegó para ese día, es esta remera roja, que es hermosa, de Levi, pero no me llegó ese día, así que nada, la tengo para estrenármela para otro momento, la verdad. Una lástima, porque la verdad que es re linda, pero bueno, no saqué bien los cálculos y no me llegó para ese día, así que bueno. Otra cosa que yo diría hace un montonazo, 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 es una riñonera, diría. Así que bueno, pasó Papá Noel y me regaló la riñonera. Esta marca es COA, no sé, no la conozco la verdad la marca, pero es muy linda. Tiene dos bolsillos, acá adelante, así es por dentro, así es por dentro, el otro es más grande, el otro bolsillo es más grande y adentro tiene otro bolsillo, ahí está, no sé si se está viendo, no sé si se está viendo, ahí está la marca y acá está el otro bolsillo y la verdad es amplia y acá atrás tiene el otro, que también es grandecito, no sé si ahí se alcanza a ver. Bueno, la verdad es súper linda, me encantan los cierres, yo había visto una con cierres dorados y la verdad me había encantado, pero era como de una tela, no era así como de eco cuero, digamos, era como una tela media brillosita y como que no sé si eso lo iba a usar para todo andar, ponele, esto lo puedo usar para salir y para más dispor, entonces es como que bueno, preferí esta. Y esta sí la pagué 1990 en una tienda que se llama de acá, de la zona, así que bueno, no sé, globo rojo es, pero bueno, no sé. Y esta la pagué 1990, lo sé porque yo, ah, y la remerita roja la pagué 1300, 1300 la pagué a la remerita y esta 1990, que me encantó, hermosa. Bueno, también me compré un par de zapatillas porque lo necesitaba realmente, zapatillas para hacer ejercicio. Son 38, son marca CEU, yo la verdad que en zapatillas para hacer deporte no invierto demasiado, porque, sinceramente, más que ir a caminar o subirme al helístico que tengo acá en casa, no hago, realmente. Entonces es como que, pará, y estas son las zapas. Estas son las zapas que, la verdad, son súper lindas, la suela es súper dura y resistente, acá tiene como un cuerito, tiene la parte de acá dentro violeta que me encantó. La verdad, no me puedo quejar, son súper lindas y cómodas, por lo que todavía no me las estrené, pero por lo que me las puse en el local, están buenas, así que, acá, zapas. Bueno, y por último, pero no menos importante, en una zapatería también de acá de mi pueblo, me compré estos que son Araquina, no sé, como esperamos, yo me los puse ya, por supuesto, porque me los estrené el 24 también, y los pagué 5.900. Ahí, paradictos, pero eran los que yo quería, eran los que yo quería, así que, bueno. Estos son, ya están usados, por eso está sucio ahí, pero, bueno, los quería mostrar. Son así, voy a mostrar como son, son de este tipo de goma, así, no sé cómo explicar, digamos, más de lo que se ve, tienen atrás este, como este soporte, que la verdad que está muy bueno, son con abrojo, ahí tiene una etiquetita así con la marca, acá atrás también, tiene este, la verdad que está lindo, bien logrado, o sea, no es súper marca, la verdad que no sé, no conozco, pero, eh, a mí me encantaron, son súper cómodos, no me hicieron ninguna ampolla, nada, cero, así que, la verdad, espectacular. Y bueno, eh, eso fue todo el haul navideño. Bueno, la verdad, no me puedo quejar, eh, recibí muchos regalitos, súper bien, lo que yo necesitaba, papá no le estuvo ahí para traerme lo que yo quería, justo, así que, no me puedo quejar. Este año se ve, no, el año pasado se ve que me porté muy bien, entonces fui bien recompensada. Así que, bueno, sin más, este, qué decir, nos vemos en el próximo video, y no se olviden de darle a me gusta en este video, de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Les agradezco por estar acá, nos vemos la próxima, les mando muchos besos.